Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Hoy arrancamos contándoles que la ley seca de cara a la madrugada del próximo Viernes Santo continúa en negociación. Los hosteleros y el alcalde de Sevilla mantienen rondas de reuniones para llegar en las próximas horas a un acuerdo sobre las restricciones a aplicar en el sector en una jornada clave de la Semana Santa de Sevilla. Ayer el Ayuntamiento de la Ciudad anunciaba que el horario de cierre se ampliaba media hora más, de forma que podrían estar abiertos hasta la una y media de la madrugada. Las últimas negociaciones podrían sumar otros aspectos, como es el tipo de negocio que podría permanecer abierto durante esas horas, siempre que cumpla una serie de condiciones, algo que se sabrá próximamente, como decimos. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha querido dejar claro que no se pretende perjudicar al sector hostelero, sino más bien velar por la seguridad en una de las noches más importantes de Sevilla. ...que ampara los detalles, pero le puedo asegurar la predisposición total y absoluta y la enorme responsabilidad de los hosteleros para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y poner, sobre todo, el tema de la seguridad y que Sevilla sea noticia al día siguiente de la madrugada, precisamente porque se haya desarrollado con absoluta normalidad. Vamos a intentar afectar lo mínimo posible a la cuenta de resultados de los hosteleros, siendo conscientes que no son ellos los que provocan, ni muchísimo menos las botellonas, no son ellos el origen de los posibles incidentes que en otras ocasiones ha ocurrido. José Luis Zan, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, espera que la marcha atrás del alcalde con los bares sea verdad y pide que se deje de criminalizar a los hosteleros y más controles. Sanz se ha alegrado de que el Gobierno Municipal atienda las peticiones de los hosteleros de cara a la Semana Santa, pero cree que llega tarde y tras las reivindicaciones del PP. Por eso entiende que es fundamental más diálogo, consenso y, sobre todo, más controles para cumplir las ordenanzas. Tenemos un alcalde que solo acierta cuando rectifica. Un alcalde que no está en los problemas del día a día de la ciudad. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Cuando sea alcalde de Sevilla voy a garantizar la seguridad de nuestra Semana Santa, pero no criminalizaré a la hostelería, que son un motor económico de la ciudad de Sevilla. Negociaré y dialogaré con ellos para que todo salga bien en nuestra Semana Santa. En materia de urbanismo, el alcalde Antonio Muñoz ha visitado las nuevas obras del Centro Cívico Levantado en Sevilla Este. Un gran recinto destinado principalmente a la gente joven que cuenta con una inversión de 4 millones de euros. Este nuevo recinto dispondrá de un total de tres accesos, tres plantas diferentes y un sótano a modo de aparcamiento. En su interior se desarrollarán varias salas para estudio, baile o exposiciones, así como un auditorio con capacidad para 150 personas. También está prevista la creación de un muerto que funcionará a modo de aula ecológica. La intención del consistorio es que la obra esté acabada a finales de este año. El resto de centros cívicos se utilizarán para otros fines. Este barrio es preferente. ¿Y por qué es preferente? Pues porque es un barrio dinámico, un barrio que está en expansión, un barrio con mucha gente joven y que por tanto necesita de nuevos equipamientos. Si nosotros nos acompañamos con los equipamientos a una zona de expansión de Sevilla corremos el riesgo pues que se convierta en una zona deficitaria y en una zona donde efectivamente más allá de las viviendas haya poco que hacer. Seguimos hablándoles de política local. Miguel Ángela Omezqueta anuncia el plan Sevilla 10, un decálogo de actuaciones que pretende darle la vuelta a la gestión de la movilidad en Sevilla. El candidato Libra la apuesta por dotarla de sostenibilidad, realismo, una movilidad útil y verde que pase a su juicio del suspenso al sobresaliente. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángela Omezqueta, asegura que se trata de un proyecto ambicioso con 10 medidas a ejecutar en el próximo mandato para acabar con los errores del bipartidismo. Entre las medidas de este decálogo el candidato ha destacado la importancia de apostar realmente por la red de metro y cercanías, el acuerdo para hacer realidad la conexión ferroviaria de la estación de Santa Justa y el aeropuerto, una vuelta de 180 grados a Tuzán y que Sevilla vuelva a ser la ciudad de la bicicleta, entre otras. Nosotros creemos en una Sevilla sostenible, en la que el coche pierda evidentemente protagonismo y que lo gane el peatón, en la que el transporte público sea competitivo y de excelencia y que más allá de todo esto, cuente de una vez por todas con la red completa de metro que Sevilla se merece. En Ciudadanos estamos convencidos de que es posible y por eso vamos a convertir el suspenso en movilidad que hoy tiene Sevilla en un sobresaliente. Lo vamos a conseguir con la puesta en marcha del plan de movilidad Sevilla 10, que será una realidad desde el primer momento en que estemos en el próximo gobierno de la ciudad. Un plan muy ambicioso basado en 10 medidas concretas que ahora les explicaré y que parte de la premisa de profesionalizar la gestión de la movilidad, expulsando a los... La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha defendido ante la Asociación de Hoteles de Sevilla y la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, un modelo turístico que explote las potencialidades de la ciudad en la materia. Peláez ha señalado que el principal objetivo es incrementar las pernotaciones fijadas, en la actualidad en 2,15 noches, hasta situarse en una noche más. Propone buscar nuevos atractivos para los turistas que, a pesar de su existencia, a su entender no lo están lo suficientemente explotados, como es el caso, por ejemplo, del Museo de Bellas Artes. Tenemos que mirar también a la segunda pinacoteca española, el Museo de Bellas Artes, que no cuenta con la promoción suficiente ni se despeja su ampliación al Palacio de Monsalves, que para nosotros es de máxima urgencia. Sevilla tiene museos que casi nadie conoce y otros que deben ser de nueva creación, como el Museo de la Historia de Sevilla o el Museo de la Semana Santa, cuya ubicación ideal sería, en nuestra opinión, la antigua estación de Plaza de Armas, para lo que, por supuesto, iniciaremos negociaciones con Adif en caso de que los sevillanos nos den su confianza para que el inmueble revierta en la ciudad y el futuro museo de la Semana Santa se incorpore también a la oferta turística. La coalición progresista, liderada por Podemos e Izquierda Unida, ha propuesto la creación de un sello municipal de calidad turística que garantice las buenas prácticas de las empresas del sector. La propuesta recoge que debería ser el Consejo Económico y Social de Sevilla, el organismo encargado de conceder estos certificados a establecimientos hosteleros y hoteleros que cumplan la normativa laboral y medioambiental, entre otras buenas prácticas. La coalición considera que esta tasa turística compensará los gastos que ocasionan los turistas en los servicios públicos municipales y, además, repercutirá en beneficio del conjunto de los sevillanos y sevillanas que lo sostienen con sus impuestos. Ordenar el turismo, regular los pisos turísticos y provocar la convivencia entre los vecinos del casco antiguo y los turistas son algunas de las medidas que Podemos e Izquierda Unida reforzarán en caso de llegar al Gobierno. En otro orden, los agentes de la Policía Local de Sevilla que prestan servicio en la Oficina de Gestión de Atestados encargados de realizar los informes y diligencias en casos de accidentes, de tráfico, piden el cambio de unidad. En total, se trata de 38 agentes que basan su petición en distintas carencias de personal y material. Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España aseguran que los agentes de esta unidad basan su principal queja en que la realización de los informes y atestados conlleva una dedicación específica con unos conocimientos técnicos para su elaboración sin el reconocimiento debido. Además, la carencia de personal en unidades centrales de la Policía Local, como es el caso de Seguridad, motiva que en ocasiones cubran este servicio, lo que determina que tengan que dejar de realizar sus funciones propias, diligencias que se van acumulando. Y líderes internacionales de tecnología 5D se darán cita de nuevo esta primavera en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. La sexta edición del 5G Forum tendrá lugar del 8 al 12 de mayo en formato híbrido con las dos primeras jornadas presenciales y tres de ellas virtuales. En la pasada edición, la participación aumentó considerablemente en comparación con años anteriores, con un total de 837 participantes profesionales de más de 250 empresas y con un total de 65 ponente, de los cuales el 20% de ellos fueron mujeres, repartidos en 37 ponencia y 8 paneles. De esta forma, el 5G Forum se ha consagrado ya como uno de los grandes eventos del sector en España. Y los sanitarios de atención primaria del servicio de urgencias han recorrido esta mañana la distancia entre la sede provincial de 061 hasta el Parlamento de Andalucía para exigir una mejora en sus condiciones de trabajo. Sanitarios procedentes de varios puntos de Andalucía aquejan la falta de personal material y las precarias condiciones de trabajo de profesionales que fueron claves durante la pandemia. También conocidos con las siglas SUAP o los azules por su vestimenta, son sanitarios de la especialidad de atención primaria o médicos de familia que desarrollan su labor bajo el marco de los servicios de urgencia. La mayoría de su trabajo se desarrolla en el entorno rural. Actualmente existen dos sistemas más o menos paralelos, el servicio 061, que estamos aquí en la sede provincial, y el servicio de urgencias de atención primaria, de lo que somos nosotros profesionales. Los dos hacemos urgencias y emergencias en Andalucía. Nosotros somos muchos más profesionales y hacemos en torno, según las estadísticas que sacan el 061, en torno al 90%, 89% en este último año, de todas las urgencias y emergencias en el territorio andaluz, y ellos se encargan del 10%. Una reivindicación dilatada en el tiempo que se ha negociado en numerosas ocasiones sin éxito. Estos profesionales piden que sus condiciones se equiparen a la de los sanitarios del servicio de emergencias, ya que el volumen de atenciones que atienden es mayor. Pues estamos aquí porque llevamos años intentando las mesas de negociación de urgencias, que se nos considere a las personas que trabajamos en urgencias hospitalarias, nuestros derechos y nuestras mejoras en condiciones laborales. Nosotros asumimos el 90% de la urgencia a nivel de Andalucía, asumimos lo que son los puestos de urgencias y asumimos lo que son los móviles en los avisos de urgencias. En definitiva, piden trabajar en condiciones dignas, un sueldo ajustado a sus responsabilidades y poder conciliar su desarrollo profesional con la vida familiar. Llevamos, yo te diría que aproximadamente tres años con un problema bastante importante. Estos compañeros se rigen por un acuerdo que se firmó en 2007, que está totalmente obsoleto. Entonces, este acuerdo no recoge ni noches, ni festivos, no está bien definida la jornada. Entonces, estos compañeros necesitan una regulación para poder trabajar en condiciones dignas, para poder conciliar su vida laboral y familiar y, sobre todo, por cobrar por lo que trabajan. Y es que estos profesionales fueron piezas claves para el sistema sanitario durante la pandemia. Piden que el sistema sanitario andaluz tenga en cuenta el servicio que prestan a toda la población andaluza. La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha detectado un brote de salmonellosis que ha afectado a seis vecinos de Jerena tras consumir carne en mal estado adquirida en un establecimiento de venta de productos alimentarios. La alarma saltó el pasado 20 de febrero por un brote de toxinfección alimentaria por el consumo de la carne. Se han documentado seis casos de personas que acudieron a dicho centro con un cuadro clínico de fiebre, vómitos y diarrea con buena evolución sin que haya producido ninguna hospitalización hasta el momento. Para controlarlo se ha realizado la investigación y encuestas epidemiológicas correspondientes, así como la inspección sanitaria del establecimiento y toma de muestras de restos de alimentos. Tanto en las muestras biológicas de los casos diagnosticados como en las alimentarias se han obtenido resultados positivos a salmonella y se está haciendo un seguimiento al establecimiento por parte de los inspectores sanitarios del distrito. El Colegio de Médicos de Sevilla ha presentado los datos del número de agresiones a médicos que ascienden a 17 casos en la provincia hispalense durante el pasado 2022 y que han sido denunciados en la sede colegial. El balance se ha hecho público con motivo del Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios que se celebra este próximo sábado 12 de marzo. Las agresiones suelen producirse con más frecuencia en atención primaria frente a las hospitalarias. El tipo de agresión que predomina son las amenazas y coacciones, seguido de los insultos y las lesiones. Los principales motivos de la agresión son las discrepancias con la atención médica, no recetar la medicación o no dar la baja solicitada y seguido por el tiempo de espera en ser atendido. En casi el 40% de los casos se ha precisado la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La unidad de la policía adscrita detiene en Sevilla a los progenitores de un bebé de cuatro meses por un delito de sustracción de menores. La pareja, tras el nacimiento del menor, abandonó precipitadamente el hospital ante la sospecha de que se les fuera retirada la custodia. La detención se produjo el pasado 16 de febrero y a los padres del bebé, que tiene cuatro meses, como decimos, se les investiga por un delito de sustracción de menores. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Los Palacios y Villafranca, donde los agentes de la unidad de la policía adscrita localizaron el domicilio en el que se ocultaban desde el pasado mes de octubre. Los padres recibieron una notificación en la que se le comunicaba que el bebé se declaraba en desamparo. Los padres hicieron caso omiso y no entregaron al bebé. Con anterioridad, otros tres hijos de la pareja fueron retirados por no poder garantizar la debita de atención, cuidado y protección de estos extremos que se mantienen en el caso actual. Y la popular tienda de cómics Nostromo de Sevilla ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde denuncia una oleada de robos que lleva sufriendo los últimos tiempos. En concreto, los dueños se quejan de haber sufrido cuatro robos en el último año. El pasado martes, unos vándalos volvieron a destrozar el cristal de la tienda, sustrayendo numerosos materiales. Los dueños de la tienda argumentan que por falta de seguridad no es, ya que cuentan con cristales de seguridad, alarmas, sensores, pero parecen no servir del todo para evitar los robos. Nostromo es una tienda conocida en Sevilla de cómics, en la calle Zaragoza, con más de 25 años, que en 2020 fue elegida como la mejor tienda del mundo de cómics, cómic com en San Diego de Estados Unidos. Yo creo que está haciendo noticia el robo porque ya es la cuarta vez que sufrimos el robo en menos de un año. Es una librería que está situada en el casco histórico de Sevilla y la verdad que nos sentimos ya totalmente desmotivados porque encontrarte la escena de un robo cada vez que es una cantidad de desastres tremenda. Y yo creo que estas cosas no deberían pasar. Necesitamos que, de los valores básicos que toda una ciudad debe tener, es que tenemos que tener una sanidad aceptable, tenemos que tener una seguridad aceptable. Y la Guardia Civil investiga casi una treintena de personas por el robo de aceitunas en las comarcas de Osuna y Estepa durante la campaña de recolección de este fruto. Los agentes han realizado 12 inspecciones a centros de compra de aceitunas y fincas agrícolas. En total se han levantado 25 denuncias por distintas infracciones. Han sido incautados, según informa el Instituto Armado, casi 28.000 kilos de aceitunas en las diferentes actuaciones realizadas. Los delitos investigados son llevados a cabo por grupos de personas que se desplazan a fincas de olivar donde sustraen la aceituna. Gracias a la colaboración directa con agricultores, los agentes pudieron sorprender en varias ocasiones a los autores de los robos que huían de las fincas por caminos rurales. De forma paralela se han inspeccionado centros de compra y almazada, donde se han localizado varios frutos sin documentación ni procedencia, siendo posteriormente devueltos a sus propietarios. El Sevilla Fútbol Club se mide hoy en el Ramón Sánchez-Pijuán ante el Fenerbahce turco en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA. Europa League que les hace reencontrarse. En partido oficial, tres lustros después. No era el rival más difícil del bombo, pero tampoco es el más fácil. El equipo de Jorge Jesús es un plantel competitivo al máximo. Tiene como arma principal su agresiva presión a la salida del balón. Precisamente, uno de los grandes problemas del equipo de Sampaoli, que tiene la obsesión de sacar la pelota jugada desde atrás cuando hay jugadores que no se sienten cómodos con ello. Otra clave será Fernando. El brasileño será titular en la eliminatoria ante el Fenerbahce, salvo sorpresa de última hora. Su participación le puede dar consistencia al equipo, tanto si forma la línea defensiva como si lo hace en el centro del campo. Y algo fundamental será la mística del estadio. En ningún campo del mundo se vive la Europa League como lo hace el Ramón Sánchez Pijuan. Y aunque el sevillismo esté atravesando momentos complicados, en partidos como este se transforma. No pierde un partido de la competición en Nervión desde que ganara el Athletic Club en 2016. Aunque fueron los sevillistas los que pasaron a semifinales. Un extranjero no gana en el campo del Sevilla en este torneo desde que lo hiciera el Oporto en 2011. En total suma 14 victorias y dos empates sin los últimos 16 partidos en casa. Y para saber un poco más sobre los jugadores del equipo turco, los compañeros del Esmarque han hablado con Ismael García Gómez, un gallego que este verano regaló en el Garatasaray para ocupar el puesto de entrenador asistente de Okanburuk. El técnico desgranaba a los mejores jugadores del plantel otomano. Yo creo que tiene varios jugadores interesantes. El delantero Ener Valencia ha marcado goles incluso en el Mundial con Ecuador y es el máximo goleador de la liga turca. Un jugador muy importante para Jorge Jesús es William Arau. Es un pivote defensivo que puede ser un estilo parecido a Fernando, Alteral, Ferdi. Es un jugador que no creo que le queden muchos años en Turquía. Muy ofensivo, mucha calidad, incluso con faceta goleadora. Un jugador joven con más talento que es Arda Guler, que tiene 17 años y ya está completamente seguido por cualquier departamento de scouting. Manuel Peregrini, técnico del Real Betis, atendió ayer por la tarde a los medios de comunicación en la previa del encuentro de hoy ante el Manchester United. El chileno, sin miedo al rival, aseguró que no sabe lo que pensará el equipo inglés del Real Betis, pero que sí tiene claro la idea que va a poner sobre el verde de Old Trafford. El técnico quiere que su equipo muestre esa misma identidad que se vio frente al Real Madrid y que viene siendo el sello característico de este equipo, independientemente del rival que tenga enfrente. Eso sí, advirtió que el partido no va a ser fácil y recordó la racha que venía atravesando el Manchester. Tenemos toda ilusión, el año pasado no pudimos pasar esta fase porque nos eliminó al campeón. Más que jugar contra un equipo que perdió 7-0 el último partido, vamos a jugar un equipo que de los últimos 21 partidos ganó 19, perdió 2, pero viene una racha muy importante. Joaquín también acompañó en sala de prensa a su entrenador. Pese a su dilatada trayectoria, el del puerto nunca había jugado en el Teatro de los Sueños, por lo que cumplirá un deseo de pequeño. El Teatro de los Sueños, un campo como el Trafford contra el Manchester, uno desde pequeño siempre sueña con jugar este tipo de partidos. Bueno, tenemos una ilusión tremenda y queremos competir al máximo, jugar nuestro partido. Independientemente del momento que se encuentren, tenemos que competir al máximo y sacar nuestra mejor versión para intentar buscar un buen resultado y donde nosotros nos sintamos cómodos. Y una vez repasada la información deportiva, vamos a ver qué nos depara el tiempo para lo que queda de jueves. Para este jueves, los cielos se encontrarán nubosos o cubiertos con precipitaciones en general débiles, más probables y frecuentes en las sierras. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en descenso, con una mínima de 12 a 13 grados en toda la provincia, a excepción de Constantina con 9 grados. En cuanto a las máximas, habrá 23 grados en la capital hispalense, 21 en Écija y 18 en Morón de la Frontera. El resto de la provincia tendrá una media de 19 grados. Los vientos serán de suroeste. La cantante Isabel Pantoja actuará en Sevilla el próximo 23 de septiembre en el Estadio de la Cartuja. Nada más anunciarlo en redes sociales, sus seguidores han comenzado a comprar las entradas. Se han vendido miles de entradas en unas horas con unos precios entre 49 y 214 euros. Se trata del regreso a su ciudad natal tras la gira que ha protagonizado por distintos escenarios de Estados Unidos que comenzó en Miami con todas las entradas vendidas. Nueva York o San Juan de Puerto Rico fueron otros de los escenarios elegidos en su regreso a una gira americana por primera vez en 11 años. Con imágenes de su tema Enamorate, nos despedimos hasta mañana. Más información a partir de las 8 y media de la tarde en PTV Noticias 2 con Manu Lamprea. Que pasen una buena tarde. En tu corazón, en su corazón, todos que se encuentren y hablen del amor, yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está a mi favor, pero háblale, decídete y dile lo mucho que la quieres y dile que me quiere si te dice que no, porque no puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!